La energía más barata es la que se utiliza primero. Es el principio fundamental de todo sistema eléctrico moderno y así opera el sistema eléctrico mexicano el día de hoy. Eso ha permitido a la Comisión Federal de Electricidad fortalecerse año tras año y está acreditado en los números que entrega esta soberanía periódicamente y sin falta alguna a la Comisión de Energía y a la presidencia de esta Cámara. Sin embargo, esta iniciativa preferente cambia este principio esencial de los sistemas eléctricos y genera un despacho por capricho. Establece en la ley qué centrales de energía van a utilizarse primero, indistintamente de su costo y por lo tanto está poniendo la energía más cara y contaminante, la que se produce con combustóleo y con diésel, a la mitad del sistema. La despachará antes del despacho de los parques eólicos y solares con los que ya cuenta México y con las que contaría en el futuro. Ningún sistema eléctrico en el mundo pone por adelante el combustóleo y el diésel que alternativas más económicas y más amigables con el medio ambiente. ¿Cuál será el resultado de este cambio caprichoso en la ley? Energía eléctrica más cara y más contaminante. Lamentablemente aquí se ha dicho en el dictamen que la discusión debe de ser entre un sistema de costos marginales y un sistema de costos fijos. Pero la iniciativa preferente no trata de eso. Se ha leído aquí en tribuna constantemente el orden de predespacho que se establece por ley. Ese no tiene criterio de costos, ni de costos fijos, ni de costos variables, ni de costos marginales, ni de costos totales. Si tan solo ese fuera el debate que vinieramos a dar aquí, un debate técnico donde efectivamente se redacte con puntualidad que el sistema se despachará en función de costos. Pero no, compañeras y compañeros, ustedes están estableciendo un predespacho por ley. Y dicen todavía que va a haber espacio para el mercado. No, compañeras y compañeros, por la capacidad instalada que tiene CFE, incluyendo el diésel y el combustóleo, no hay espacio para generadores adicionales en un mercado. Ustedes lo aniquilan con el despacho por capricho. Aquí en el Congreso, todas y todos juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Hoy la Constitución mexicana, en sus artículos 25, 27 y 28, establece que la generación de energía eléctrica y su compraventa, su comercialización, son actividades abiertas a la libre competencia y a la libre concurrencia. La Constitución establece que la planeación, el control, la transmisión y la distribución de energía eléctrica son actividades estratégicas de la Nación, reservadas para el Estado. Pero lo que hace esta iniciativa preferente es impedir la libre competencia en generación porque establece un orden preestablecido de despacho. Lo establece por ley. Por lo tanto, esta ley es inconstitucional. Esta ley es inconstitucional porque tampoco permite la libre comercialización a la que tienen derecho los habitantes de nuestro país y los inversionistas que en este país creen precisamente porque así lo establece la Constitución. Pero no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una resolución de la Segunda Sala que todos ustedes conocen y que sorprendentemente no está en el dictamen que estamos discutiendo hoy. Pero también este Congreso recibió la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica que señala estos argumentos y que dice que esta iniciativa preferente viola además el artículo 28 porque impide la competencia libre. Pero sorprendentemente, a pesar de que se establecieron esos argumentos por especialistas económicos, jurídicos y sociales en el Parlamento Abierto, el dictamen que hoy discutimos no incorporó los argumentos ni de la Corte ni de la COFESE. ¿Cómo es posible que ustedes piensen que están haciendo un trabajo honorable para el país si no están incluyendo siquiera los argumentos constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicos? ¿Cómo pueden ustedes no incluir en el dictamen que hoy se discute la opinión negativa que manda esta soberanía precisamente el órgano federal de competencia económica? Por esa razón es que presenté junto con todos mis compañeros y compañeras que aquí me acompañan un voto particular, un voto particular que incorpora todos estos argumentos para que se debatan aquí en la tribuna y que podamos entonces construir una normatividad que sea mucho mejor a lo que hoy se plantea. Una normatividad que efectivamente, como algunos han dicho aquí, apoya las energías renovables de CFE o de cualquier privado. Efectivamente, un sistema eléctrico nacional que se traduzca en mejores costos año tras año para la población, se requiere revisar esta iniciativa preferente para lograrlo. Y aquí les recuerdo, ustedes, diputadas y diputados de Morena, le redujeron en 12% el presupuesto a CFE tan solo en el pasado mes de diciembre. Aquí todos nosotros les dijimos que no lo hicieran, que no le bajaran los recursos a la CFE, que los necesitaba. Y ahora, además de bajarle los recursos a CFE, además de bajarle los recursos, están haciendo una iniciativa preferente que cierre el mercado y que solo deja a la CFE para hacer las cosas. Con este orden de ideas, CFE ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Ochoa Reza.